Vamos a trabajar en dos puntas. La primera es todo el manejo administrativo de recibir los informes de la defensora Rielma, todo el equipo que lo acompañó, y eso es una tarea importante. Y paralelamente a eso también vamos a tomar acciones en la línea de algunos temas que son de interés nacional. Por ejemplo, el tema de Caranavi es un tema que concitó la atención nacional. El nuevo defensor del pueblo, Rolando Villena, anunció que solicitará informes a la exdefensora Rielma Mencias para interiorizarse de los casos que lleva adelante esta oficina. Su principal labor será investigar los hechos violentos suscitados en Caranavi, para lo cual tiene previsto viajar a esa región. Lo que nosotros vamos a hacer en esta perspectiva es constituirnos en Caranavi, pero después de haber recibido el informe de una comisión que ya fue de la Defensoría, estaba en el fin de semana pasado, y creo yo que sí es necesario, pero tal vez como soy el nuevo defensor, me interesaría mucho escuchar a la gente, conversar con ellos. Rolando Villena es el cuarto defensor del pueblo en la historia de Bolivia. Antes de ocupar ese cargo fue presidente de la Asamblea Permanente de Derechos Humanos de Bolivia y obispo de la Iglesia Metodista.